Y aquí estamos, aún con más, que no lo escuchen, cariñosos, en fin, con sentimiento, con sentimiento, con sentimiento, me canto. Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para bailar, ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar, porque juntitos bailamos, pasitos para bailar. Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para bailar. ¡Buenas edad, hermanos! ¡Vamos a... ¡Caulio! ¡Eso es! ¡Tú también, Alberto Rodríguez! ¡Tú también, Alberto Rodríguez! ¡Pasitos para bailar! ¡Pasitos para gozar! ¡Para bailar con mi nena! ¡Pasitos para bailar! ¡Recuerdas esos pasitos! ¡Recuerdas, amor! ¡Pasitos para bailar! ¡Pasitos para gozar! ¡Para bailar con mi nena! ¡Pasitos para bailar! ¡Para bailar con mi nena! ¡Pasitos para bailar! ¡Para simbriano, valencia! ¡Y que huella! ¡Mandos diversos! ¡Rome el Cera! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Sí!